Se observa una camioneta de la Guardia Nacional persiguiendo a un vehículo al que le dispara. Minutos después, cuando el auto ya está detenido, dos militares se acercan y descubren los cadáveres de dos hombres. Las víctimas son Luis Fernando Maldonado, de 21 años, y Mauro Rocha, de 25. Sus madres están desesperadas, pues aseguran hubo abuso por parte de los uniformados. Siento mucho coraje, mucha impotencia, por lo que le hicieron a mi hijo, pero no es por su justicia, por eso que les hicieron, porque no se van a ver las cosas que les hicieron a ellos. De acuerdo con la Guardia Nacional, el auto no se detuvo cuando se lo indicaron, e instantes después de que el personal de la Guardia Nacional manifestara que fue objeto de disparos en su contra. Pero la versión no coincide con los hechos, pues en las imágenes no se observa que los civiles disparen primero. Por el contrario, según el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la secuencia de disparos que se ve en el video, por su cantidad, duración en el tiempo y dirección contra el vehículo, y las personas que lo ocupan, constituirían un uso excesivo de la fuerza. La autoridad de Chihuahua confirmó que...